Hola que tal, soy nuevo de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez tenemos nuevas filtraciones Así como lo vieron en el titulo del video Se ha filtrado la siguiente Selection Box Selection Box volumen número 2 Aquí tenemos el banner que nos está diciendo Algunas de las cartas nuevas que van a traer Y algunas cartas viejas que van a traer Y bueno, antes de empezar a decir todas las cartas nuevas y leerlas Lo primero es aclarar algunas dudas que sé que me van a estar preguntando en los comentarios Primero, fecha ¿Cuándo va a salir la Selection Box volumen 2? Pues bueno, así como la anterior Selection Box Tiene que salir en el aniversario del juego ¿Cuándo fue el aniversario del juego el año pasado? Aquí tenemos el banner Fue el día 12 de Enero del 2018 Entonces, obviamente tiene que ser el 12 de Enero Que tiene que salir esta nueva Selection Box Creo que fue a las 10 am más o menos en América Que salió la anterior Selection Box Entonces, más o menos estipulen que salga a esa hora Pero también podría ser que salga un poco antes Porque en Japón, pues es día 12 mucho antes De hecho, casi siempre las actualizaciones son a las 11, 12 de la noche de México Entonces, bueno, nada más para que estén al pendiente Y la segunda cosa que tal vez muchos también van a preguntar Porque yo tenía la duda precisamente Es, ¿Este volumen 2 va a incluir ahora todas las cajas? O sea, ¿Va a ser borrón y cuenta nueva de la Selection Box? Y ¿Va a traer las mejores cartas desde la Box número 1 hasta la Box número 14? Que es donde está la Fuerza Espejogante Pues al parecer, no Aquí tenemos otra imagen en donde están promocionando La Selection Box volumen 1 La grande y la mini Eso quiere decir que Todas las cajas que hayan comprendido Estas dos cajas Muy probablemente no vayan a estar en la Selection Box volumen número 2 Muy probablemente la Selection Box volumen número 2 Nada más vaya a traer desde la caja número 10 Hasta la caja número 14 Eso quiere decir caja número 10 grande y mini Caja número 11 grande y mini Y así sucesivamente Hasta la caja número 14 Yo creo que la caja número 10 es Avis Encounters Hasta Gaia Genesis sería Entonces desde Avis Encounters hasta Gaia Genesis Pero bueno, ahora sí vámonos a lo que son las cartas Yo sé que aquí casi no se pueden ver Pero no se preocupen Más abajo ya están todas las cartas en grande De hecho, me gustaría que volvieran a hacer esto Porque antes Soft siempre ponía todas las imágenes así Así tal cual como las veremos hoy Pero ahorita pues ya no está Soft Entonces ya nadie hace esto de poner todas las imágenes De cada una de las cartas que se vienen Pero bueno, ni modo Aquí tengo que darle crédito a las personas en los Discord chinos Pero bueno, aquí en la parte izquierda verán las cartas Ya traducidas obviamente, o sea, en inglés O en español si es que las encontré en buen formato Pero bueno Las primeras dos no sabemos de dónde van a salir No sabemos si va a ser algún volteador de cartas No sabemos si va a ser algo O si va a salir en una estructura No sabemos qué onda Luego tenemos a Obelisco Se acerca el evento donde van a Obelisco Ya haré más detalles sobre eso Justamente cuando haga el video de filtraciones Así que no se olviden de suscribirse al canal Para no perderse de ese video De todas maneras ya tengo la animación De Obelisco Si aún no la has visto Estará apareciendo ahorita en la parte de la pantalla O en la descripción de este video Por si quieres ver la animación de este monstruo Luego, ahora sí Vámonos con las cartas Ya sabemos que esta sí o sí Es de la caja Ángel de cera Monstruo sincro de 8 estrellas Necesitas un cantante Y uno más monstruos que nuestra cantante Dice Esta carta gana 100 de ataque Por cada uno de los monstruos Por cada una de las cartas desterradas De tu oponente Durante tu siguiente Stand by face Después de que esta carta Sea desterrada Convócala de modo especial Solamente puedes usar este efecto Una vez por turno Ok, si esta carta es desterrada En lugar de ser enviada al cementerio Entonces se puede regresar Una carta genérica Decente, la verdad Que en un deck Que sea de destierros Está perfecto Porque ya sabes que siempre Que va a ser desterrado Se va a regresar Luego tenemos Héroe enmascarado Dian Como vieron en el banner La caja trae Cambio de máscara También va a traer A Anki Y aparte también Van a meter A este nuevo héroe Enmascarado Tiene 2800 Igual que Anki Y dice Debe ser convocado De modo especial Usando cambia de máscara Y no puede ser convocado De otra manera Cuando esta carta Destruye a un monstruo A tu oponente En batalla Y lo envía al cementerio Puedes convocar De modo especial Un monstruo De nivel 4 O menor Héroe Desde tu deck La verdad No lo veo tan poderoso De hecho Lo que hace poderoso A Anki Es que Precisamente Cuando destruyes A un monstruo Puedes sacar Otro cambio de máscara Y lo puedes usar En ese momento Pero ya nada más Convocar a otro monstruo Ya no es tan poderoso Pero obviamente Si El hecho de poder sacar Una carta De tu deck Ponerla en el campo Y que también pueda atacar En ese momento O sea que no tenga restricciones También Es un poco poderoso Pero no será Tanto como para material De OTK Como lo fue Anki Y bueno Continuamos Ah Se me va a decir Que las cartas Están mezcladas Con otras cartas Pero si vieron Todas las cartas Al principio Habían 5 cartas UR juntas Y luego 9 cartas SR juntas ¿Cuántas cartas Nuevas debe tener La Selection Box? Debe tener 4 URs Y 8 SRs Por lo tanto Sobra una y una Esta es la carta UR que sobra Esta va a ser Para un deck De estructura Por lo tanto Nada más Nos queda saber Que carta SR Nos va a sobrar Muy probablemente Sea el Héroe elemental Solid Después lo vamos a ver Pero bueno También hablaré Sobre la estructura Después En las filtraciones Misceláneas Ahora Vámonos a la siguiente UR Necro Valley Así es Para los que estaban Esperando Necro Valley Al fin Va a aparecer En la Selection Box Va a ser una UR Tal vez sea la carta Que la gente Más busque Y bueno ¿Qué es lo que hace Esta carta de campo? Dice Todos los monstruos Cuidadores de tumbas Ganan 500 puntos De ataque Y de defensa Cartas en el cementerio No pueden ser desterradas Niega cualquier Efecto de carta Que fuera a mover Una carta En el cementerio A un lugar diferente Eso quiere decir Que fuera a revivir A un monstruo También Niega cualquier Efecto de carta Cambie tipos O atributos En el cementerio O sea Básicamente Te bloquea en el cementerio No puede hacer Nada con el cementerio Con esta carta En el campo Básicamente Esta carta Si vas En contra De vampiros Los vampiros No pueden hacer Nada Porque los vampiros Dependen de su cementerio Entonces Ya con esto Matas 100% A los vampiros Y bueno Vamos a la última Carta UR Knight Pin Dice Selecciona una carta Colocada de magia Y trampa Que tu oponente Controle Destruye su objetivo Tu oponente No puede activar La carta Seleccionada En respuesta A la activación De esta carta No puede activar En respuesta A esta Pero si tiene otra Carta Y la puede activar Puede activar Esa otra carta Y luego activar La carta Que está seleccionando ¿Por qué? Porque en realidad Él está activando Su carta En respuesta A la otra carta Que la activó Digo es básicamente Como formación De fuego Gyoku Que no pueden activar La carta Pero si activas Otra carta En respuesta Ya puedes activar La carta Precisamente Pero bueno Esta carta En lugar de quedarse En el campo Junto con la otra Carta de tu oponente Lo que hace Es ya quitarla Del campo Ya de plano Desde que ya Bye Y lo mejor de todo Es que no tiene costo Así que La considero Una muy buena carta Pero bueno Esas son las cuatro URs Que van a venir Así vamos a la sección De SRs Primera SR Es un Sincro Se llama Scrap Archfiend 2016 Ataque 7 estrellas No son tantas estrellas Pero aún así Creo que el Goyo Tiene 6 estrellas Y es de 2800 Es lo que hace poderoso El Goyo Este monstruo Necesita de un cantante Y un monstruo Que no sea cantante O sea Es un monstruo Genérico De mucho ataque Yo supondría Que esta carta Va a salir Antes de que salga El Goyo ¿Por qué? Porque el Goyo Es lo mismo Pero mucho mejor O sea 6 estrellas 2800 Una estrella menos Más ataque Y aparte tiene Un efecto positivo Entonces Este no tiene Ningún efecto Así que Bye Luego siguiente SR Segunda SR HTS Saehemut Monstruo De 6 estrellas Necesita Un cantante Y un monstruo Que no sea cantante También es genérico Dice Después del cálculo De daño Cuando esta carta Batalla con un monstruo De tu oponente Puedes desterrar Ese monstruo También Destierra Esta carta Ve tal vez Para un deck De destierros Que cuando tu destierres Pueda hacer otra cosa Para aprovechar Ese efecto Luego Tenemos Este dragoncito Samsara Dragón del renacimiento Monstruo De 5 estrellas 2600 de ataque Lo malo es que No tiene un buen ataque Digo 100 de ataque 2600 de defensa Perdón No tiene un buen ataque Pero tiene Una defensa decente Lo bueno Es su efecto Nada más Este es un monstruo Cantante Y uno que no sea cantante Y el nombre de 5 estrellas Así que Es un monstruo Genérico También Dice Si esta carta Es destruida Por batalla Y enviada Al cementerio O Si esta carta En tu control Es enviado Al cementerio Por un efecto De tu oponente Básicamente Si se envía Al cementerio Por algo Que haga tu oponente Se activa el efecto Dice Puedes seleccionar Puedes seleccionar Un monstruo En cualquier cementerio Excepto Este mismo monstruo Convócalo De modo especial Solamente Puedes usar Este efecto De samsara Una vez por turno O sea Básicamente Es un monstruo Renacido De hecho Si ven Su pecho Tiene el símbolo De monstruo Renacido Bueno El símbolo Original De monstruo Renacido Que es la llave De la vida De Egipto Así que Si o sea La considero Una Carta decente Porque Si estás en una situación De apuro Pero tienes Por ejemplo El young sincron Que es de nivel 3 Y que puede revivir A un monstruo De dos estrellas Del cementerio Puedes usar Young sincron Haces tu sincron Nivel 5 Que es precisamente Este Y pum Tienes un monstruo En modo defensa Que tu oponente Sabe que si te lo destruye De cualquier manera Tú vas a poder revivir Un monstruo De cualquier cementerio Incluyendo El de él Entonces Puedes ya sacar Un monstruo Muy poderoso De su cementerio Entonces Creo que Esto En conjunción Con armades Será Los monstruos De 5 estrellas Que tendremos Genéricos En casi Todos los decks Obviamente Este monstruo Se va a usar A uno Porque nada más Es situacional O sea Es muy raro Las veces Que vas a necesitar Esta cosa Luego seguimos Con las SRs Ah Este es El héroe elemental Solid El que les decía Que muy probablemente Sea de la estructura ¿Por qué lo decimos? Porque En las anterior filtraciones Ya había aparecido Y que era muy probable Que viniera Al mismo tiempo Que El espadachín silencioso Entonces Pues ahorita También va a salir En la caja Entonces es como que Ah ok Pues seguramente Si va a ser Para espadachín silencioso Pero también Podría ser Que saliera En esta caja ¿Por qué? Porque precisamente Tenemos un héroe enmascarado Que es de tierra Y como saben Tienen que usar El atributo Entonces pueden usar Un héroe de tierra Que es Este mismo monstruo Estaría perfecto Que también estuviera En esta caja Y luego A lo último Voy a decir Dos cartas Que también Podrían ser Las que no fueran De esta caja Pero bueno Lo más probable Es que si sea Esta carta La que sea De la estructura Y que no sea De esta caja Así que Vamos a saltárnoslo Luego tenemos Eccentric Boy Monstruo de 3 estrellas 800 de ataque Es un cantante Dice Cuando esta carta Es usada Como material De sincronía El otro monstruo Es un monstruo En la mano O sea Nada más tienes que convocar A este monstruo Y listo Ya puedes hacer Tu sincronía Con un monstruo Que tengas en la mano Esto abre Mucho Las posibilidades A cualquier Sincro Pero bueno Vamos a terminar El efecto El monstruo Sincro Que convoques Usando A este monstruo Como material De sincronía Ve sus efectos Negados Bueno No puedes tirar Sus efectos Y ve sus efectos Negados También Cuando el monstruo Sale del juego Es removido En su lugar O sea Se no va al cementerio Se remueve Del juego El monstruo Digo Eso es lo único Negativo Que el monstruo Sincro Nada más va a ser usado Como beatdown O sea Nada más va a ser usado Por su ataque Pero de ahí en fuera Yo creo que si es un Monstruo decente Yo creo que esto es más bien Para convocar al monstruo UR Que vimos de la caja Que es un sincron ¿Por qué? Porque cuando el monstruo Está desterrado Se puede volver a convocar Luego Siguiente Siguiente SR Espora La espora De luna Al fin llega Dice Si esta carta Está Ah de hecho Esta la conseguí en español Porque la verdad Estaba De muy mala calidad En ambos formatos Tanto en inglés Como en español Así que dije Bueno en español De una vez Si esta carta Está en tu cementerio Puedes desterrar Otro monstruo De tipo Planta En tu cementerio Invoca esta carta De a modo especial Desde tu cementerio E incrementa su nivel En el nivel Del monstruo desterrado Cada jugador Solo puede activar El efecto De espora Una vez Por duelo O sea Si nada más Puedes activar Una espora Pero bueno Esta carta Junto con la habilidad De Akiza Que empiezas Con un monstruo Planta En el cementerio Pues listo Ya tienes tu monstruo Planta Creo que es de nivel Dos me parece Entonces puedes desterrar A ese monstruo Una vez que espora Ya esté en el cementerio Convoca esa espora Especialmente Y ya se hace Tu cantante De nivel Tres Y ya dependiendo De lo que necesites Pues puede hacer Tu sincronía Luego tenemos Wiseman's Chalice Chalice Perdón Es el Chalice Del hombre sabio Dice Si no controlas Monstruos Selecciona Un monstruo En el cementerio De tu oponente Convócalo De modo Especial Durante la End Phase De este turno Da control Del monstruo Convocado De modo especial A tu oponente El monstruo No puede ser Sacrificado O usado Como material De sincronía Mientras esté Boca arriba En el campo La primera vez que lo leí Pensé que era De tu cementerio Y dije Uff Puedes revivir A no sé Lava golem Por ejemplo Después de que Habérselo convocado Y que te lo haya destruido Se va a tu cementerio Después revivir A lava golem Y le vuelves A dar posición Del lava golem Pero no Es del cementerio De tu oponente Creo que esto Más bien Es para Convocar A un cantante Y pues como no puede ser usado Para sincronía Tu oponente se queda Con un cantante En el campo Estorbándole Entonces creo que Es la única razón Por la que puedes usar Esta carta Luego tenemos Starlight Junction Es una carta de campo Dice Puedes sacrificar Un monstruo cantante Convoca de modo especial Un monstruo sincron Desde tu deck Con un diferente nivel Al monstruo Que sacrificaste La aventura de un oponente Si convocas de modo especial A un monstruo sincron Desde tu extra deck Selecciona una carta En el campo Barajala Al deck Solamente puede usar Cada efecto De Starlight Junction Una vez por Turno Wow Esta Esta decente Digo puedes cerrar tu deck Nada mas pones Un monstruo cantante Lo sacrificas Para sacar otro sincron Y si haces La invocación Por sincronía Pues puedes Luego regresar Cualquier Carta Que controle Tu oponente Al deck Eso esta Muy bueno Y bueno La ultima carta Network Trap Hall Cuando tu oponente Convoque de modo especial A un monstruo Desde su deck O cementerio Destierra El monstruo Boca abajo Ya esta Esta buena Especialmente Porque ya estamos En épocas En las que estamos Convocando mucho De modo especial Ya sea desde la mano Desde el deck O desde el cementerio Así que esta carta Le pega A cualquier cosa Que convoque Desde el deck O desde el cementerio Por ejemplo Vampiros Que convoca Desde el cementerio Le puedes Descerrar sus cartas Y bueno Ahora si Lo que quería decir Era que Estas dos ultimas Yazan Yazan las pone Separados De la selection box No se Si es porque No conto De que Ah ok Tienen que ser Ocho cartas Entonces Pues estas ultimas Dos si tienen que ser O esta dudoso De que Oye pues Puede ser que No sea el héroe elemental El que Sea excluido De la caja Y que este en la estructura Sino que sea alguna De estas dos Y que el héroe elemental Si sea de la estructura Digo si sea de la caja Yo en mi pionero Creo que Esta de Network Trap Hall Podria ser La que sea De la estructura Pero lo mas probable Es que si sea el héroe elemental El que sea de la estructura Y bueno Esas son todas las cartas Que tenemos Por el momento Son todas las cartas Nuevas Que van a venir En la selection box Díganme ustedes En los comentarios Que opinan Sobre estas cartas Si se van a comprar La selection box Ya sabiendo Que cartas van a venir Si no se las van a comprar Les recuerdo que Lo mas seguro Es que la selection box Nada mas incluya Desde la caja Número 10 Avis encounters Hasta la caja Número 14 Gaia Genesis Y que la caja Va a salir Por ahí Del día 12 De enero Puede ser que salga En la noche Del día 11 Pero muy probablemente Sea en la madrugada Del día 12 Pero bueno Eso sería todo Por mi parte Muchas gracias Por ver este video Recuerden darle Like si les gustó No olviden Compartirlo Con sus amigos Porque Si a ustedes les gustó Puede que con los videos También les guste Y también No olviden suscribirse al canal Nos vemos En la próxima Bye bye No olviden suscribirse al canal No olviden suscribirse al canal